Soy Cecilia Bui, soy coordinadora de la juventud de Tecoyoyá. Aquí estamos, el pueblo organizado realmente indignado y resistiendo ante un golpe de Estado. Se dio un golpe parlamentario en el Paraguay, que aunque los sectores tradicionales de derecha quieran maquillar como algo legalmente establecido, fue un golpe directo al proceso democrático que se está desarrollando en el Paraguay. Ese golpe, maquillado con el juicio político y con las chicanas jurídicas que quieran encontrar, pretende sobre todo bajar y aniquilar una ciudadanía y un pueblo que se viene organizando críticamente en los últimos años y que viene comprendiendo que el sistema económico, social y por sobre todo político, de la manera como está organizado hoy día, no responde a las necesidades del pueblo. Que seguir sosteniendo una democracia representativa despachada solamente permite que los mismos sectores tradicionales de poder sigan enriqueciéndose a costa del robo histórico del pueblo. La ciudadanía comprendiendo eso, movilizándose, se encuentra con un golpe parlamentario que atenta contra el presidente constitucionalmente elegido, Fernando Lugo, pero que principalmente tiene el objetivo de descabezar a una ciudadanía que está en lucha en contra de este modelo político y económico que no responde a las necesidades de la misma. Y ante eso nosotros venimos hoy a decirle acá, que repudiamos este golpe de Estado, que no vamos más a aceptar ningún golpe de Estado ni en Paraguay, ni en Latinoamérica, ni en el mundo y que no reconocemos a este gobierno golpista que pretende instalarse con Federico Franco a la cabeza a hablar de una supuesta democracia cuando su primera acción como gobierno, minutos antes de asumir, minutos después de asumir, fue disparar a la manifestación de ciudadanos que pacíficamente estábamos expresando y repudiando ese juicio político, ese atentado a la democracia. Y que como segunda medida cede nuestra soberanía energética, conquista histórica de la lucha del pueblo paraguayo y tercero viene a intentar acallar y atropellar a los medios públicos que hoy día son los únicos medios que responden realmente a la ciudadanía, que muestran lo que realmente está sucediendo y no lo que los sectores de poder que controlan los medios de comunicación quieren demostrar. Este gobierno golpista no es legítimo, como ciudadanía no lo reconocemos y no lo vamos a reconocer. Estamos hoy aquí pacíficamente, alegremente, con mucha esperanza y con sobre todo un espíritu combativo y de lucha diciéndole a este gobierno golpista que no lo vamos a reconocer, que vamos a seguir resistiendo y que vamos a conquistar la democracia en el Paraguay, porque la democracia no viene de la cabeza de este señor golpista. La democracia está aquí, está en las calles, está en las plazas, está en las comunidades que hoy en todo el país está movilizándose. Hay asambleas, hay reuniones, hay tomas de espacios públicos, hay cortes de rutas, hay en todas partes, pueblo organizado manifestándose en contra de una dictadura, de un golpe parlamentario que no vamos a reconocer. ¿Por qué decidieron ustedes involucrarse en este asunto? Me imagino que eso es bien peligroso, de estar así en contra de una dictadura que se está estableciendo. Pero decidir no luchar por la dignidad y por la vida es morirse antes de estar muerto. Como paraguayo, como paraguaya es un deber hasta casi sin dudar de ir a salir a pelear por lo que es nuestro país, por lo que es nuestro pueblo, por lo que son nuestras conquistas históricas de democracia y de libertad que necesitan seguir avanzando y que ya sabemos históricamente que solamente avanzan cuando el pueblo se moviliza y se organiza. Aquí nadie dudó, los medios quieren instalar miedo, los golpistas quieren instalar miedo, pero se olvidaron que hoy día tiene una ciudadanía crítica que despertó de esa dictadura en la cabeza que nos quisieron meter por tantos años y que hoy ya no se calla, que hoy ya no se va a someter a lo que estos poderes políticos de pacto quieren instalar y que se va a seguir organizando y movilizando. Y ahora con el golpe, mucho más para seguir construyendo la verdadera democracia que la democracia popular que se construye desde el pueblo. Paraguay no ha tenido así una historia de gobiernos pobresistas por mucho tiempo, tenían el partido Colorado en el poder por mucho tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Qué ahogas? Dices que ahogas sí tienen movimientos y que despertó al pueblo. ¿Cómo pasó eso? La lucha del pueblo paraguayo es una lucha que se remonta más de 500 años atrás, antes de la invasión española, cuando ya los guaraníes y las comunidades indígenas en su forma de vida comunitaria resistían a los embates y luego a los embates de la invasión para poder mantener realmente una forma de vida que responda a las necesidades de cada uno de los españoles. Esta historia de 500 años viene con los procesos de la independencia en 1811, viene con las luchas de los indígenas, con la lucha de los campesinos, con la tierra, con la lucha de los trabajadores, con los derechos laborales, con la lucha de los estudiantes, la lucha de las mujeres. No estamos hablando que el pueblo se despertó ayer con el golpe. Este pueblo tiene 500 años de lucha histórica, de resistencia y de avance en el movimiento popular en el cual realmente viene conquistando elementos históricos para la mejor calidad de vida de todos y todos. No es solamente la lucha por la dignidad, no es solamente la lucha por una vida mejor en contra de lo que ciertos sectores de poder quieren mantener a una gran mayoría en la miseria para seguir ellos concentrando las riquezas y el poder político que les permite mantener esas riquezas. Con toda esta historia de lucha, realmente Paraguay después de tener el primer gobierno progresista y socialista América Latina con el doctor Francia, que garantizó nuestra soberanía y nuestra independencia luego de conquistar la independencia en 1811, Paraguay estuvo inmerso en una serie de golpes que ha alternado entre el Partido Colorado y el Partido Liberal, uno de los partidos tradicionales más fuertes, que la única diferencia que tienen es que disputan quién controla más riqueza que el otro. Con un pequeño paréntesis en el cual se logró avanzar en un gobierno más revolucionario que fue cortado al instante, así mismo como acaban de cortar el gobierno de Fernando Lugo, donde no es Fernando Lugo la persona que viene avanzando en los campos, sino que son las condiciones que se generan cuando la ciudadanía se organiza y se movida. Esa ciudadanía se organiza y se discusa, que pese a la represión, que pese a los miedos instalados, que pese a todas las discusiones que se generan, sigue resistiendo y sigue avanzando en la lucha por la dignidad y por la vida. Ya, ok. ¿Y cuáles piensas que son las opciones ahora, en este momento? ¿Qué puede suceder? Está muy claro. Primeramente, como ciudadanía organizada, y ya nos articulamos en el Frente de Defensa de la Democracia, sectores políticos, sociales, ampliamente organizados, que decimos no al golpe de Estado, que no reconocemos a este Estado, a este gobierno golpista, y que estamos avanzando en una denuncia nacional e internacional, demostrando que ha ocurrido un golpe de Estado parlamentario, y que ese golpe no va a ser avalado y no va a quedar en paz. ¿Qué nos queda sin resistir? Lo que hicimos hoy día, resistir, organizarnos como pueblos, movilizarnos como pueblos en todos los puntos donde estamos, y seguir avanzando en nuestra conquista histórica. Vamos a volver a avanzar en conquistar un gobierno que realmente represente los intereses del pueblo, y ya no en esta democracia desfachada, representativa, con una constitución que no responde a las necesidades, realmente de un pueblo que anhela y que trabaja de trabajo con una democracia verdadera, sino conquistando más espacios políticos y espacios sociales que nos permitan transformar de raíz este país que estos sectores tradicionales de poder buscar seguir manteniendo de una manera excluyente. Yo veo aquí muchos jóvenes, ¿piensas que el papel de la pobretud es algo importante? Bueno, es clave en cualquier tipo de proceso de transformación. Nosotros como Paraguay tenemos una especificidad que más de la mitad de la población es una población joven, y es una población joven que sufre, más que nadie, lo que es la desigualdad y la injusticia de este sistema económico y social. Tenemos una juventud que tiene que emigrar del campo a la ciudad para estudiar, que no tiene garantizado el derecho a la educación, ni una vivienda, ni derecho a la salud, ni mucho menos un trabajo, sino que al contrario, es una juventud que es utilizada como mano de obra barata para las empresas nacionales y extranjeras, que permiten que tener trabajadores sobreexplotados le da a ellos mayores ganancias. Eso es lo que estos sectores tradicionales de poder quieren hacer con la juventud, tener más jóvenes excluidos, explotados, que les sirvan de mano de obra barata. Y hoy les decimos a estos sectores que pueden ver que esa juventud, aunque esté en condiciones de explotación, aunque esté sin oportunidades, es una juventud crítica, es una juventud movilizada, porque es una juventud que tiene toda la historia de 500 años de lucha, que nos dan la esperanza y nos dan la fuerza para seguir, y que sobre todo tenemos la esperanza y la fuerza para avanzar en construir ese nuevo Paraguay, que ya sabemos que no viene desde arriba, sino que viene desde abajo. El protagonismo que tenemos los jóvenes en esto, siendo más de la mitad del país, y de todo el protagonismo que tenemos en la juventud articulada con toda la ciudadanía, organizada en general, donde es realmente el pueblo el que construye el fondo. Ok. Dígame que ustedes logran realmente hacer un cambio, que ellos aceptan que eso no funcionó y que, no sé, van a instalar Lugo otra vez, o como, ¿cuál sería la mejor opción para ustedes? Para nosotros en este momento es claro que denunciamos este golpe de Estado parlamentario, que no reconocemos a este gobierno golpista, y que vamos a seguir luchando y construyendo la democracia en nuestro país. La forma que eso vaya adoptando ya lo va dirigiendo la historia, aquí el pueblo está convencido, decidido y tajantemente colocado para defender la democracia, y enfrentarnos a este gobierno golpista que solamente quiere acallarnos y reprimirnos. Ok. Entonces, decía que nuevas elecciones serían una opción o...? Tenemos muchas opciones por delante y tenemos ya marcadas las elecciones del 2013, el año que viene. Ya. Estos sectores golpistas piensan que con este golpe desarticulan a los sectores populares organizados, y que con este golpe nos van a dar miedo para seguir avanzando, en consolidar una fuerza ciudadana, una fuerza popular que realmente responda al cambio en nuestro país. Y se equivocaron porque con este golpe solamente nos unen más, solamente nos fortalecen más para seguir avanzando, en defender esta democracia y en avanzar en las conquistas políticas y democráticas. Sí. ¿En el caso de esta diferencia, entonces, entre Honduras y Paraguay en ese sentido? Tanto en Honduras como en Paraguay se dio un golpe. Las formas en las que se dieron ese golpe pudieron ser distintas, pero en ambos países se dio un golpe y un atentado sobre toda la democracia y al proceso de construcción que se venía teniendo. Honduras demostró con la conformación del Frente de Resistencia lo que era realmente el pueblo que se estaba organizando y la capacidad de articularse frente a un golpe que se venía. Y hoy, en las siguientes elecciones que ellos van a tener, estamos seguros que van a demostrar lo que es esa fuerza organizada frente a un gobierno que sigue siendo un gobierno golpista y de dictadura, aunque ya se haya blanqueado a nivel internacional. Confirio Lobo es un gobierno golpista que sigue reprimiendo, torturando y asesinando a gente en Honduras. Nosotros vemos en Paraguay, estamos analizando cuáles son las distintas formas. El golpe es reciente, vamos a seguir organizándonos, la decisión tajante que tenemos es de no reconocer y no vamos a reconocer a este gobierno golpista de facto, que vamos a seguir resistiendo y acumular fuerzas, defendiendo y construyendo la democracia que se hace con la participación del pueblo. Las elecciones del 2013 estaban marcadas ya dentro del calendario, vamos a evaluarlas para seguir avanzando, pero sobre todo, como cada uno de los espacios que estamos defendiendo, va a ser un espacio de conquista democrática y ciudadana por el pueblo de nuestra organización. Claramente los sectores de poder, como decían históricamente, van a querer utilizar el aparato de Estado, van a querer utilizar las fuerzas armadas, van a querer utilizar todos los elementos dentro de su poder para seguir manipulando esas elecciones. Y la fuerza que nosotros tenemos, y la confianza que nosotros tenemos, es que esa manipulación histórica que ellos vienen haciendo, hoy está rota porque la ciudadanía, crisis organizada, el pueblo movilizado, ya no responde a direcciones de arriba, ya no tienen miedo a militares o policías como nos están cercando ahora para evitar que nos manifestemos. Y si tenemos que seguir avanzando, tenemos que consolidar con más fuerzas democracias, y lo vamos a seguir haciendo, y las acciones las van a ir determinando cada uno de los momentos con la firme convicción y el objetivo claro de construir la democracia en nuestro país, en el destino de este pueblo. Sí. ¿Ustedes tienen miedo de que la situación se pueda poner más peligrosa, es decir, que desaparezcan gente? Estos sectores tradicionales de poder históricamente golpizan, uno ya no se sorprendería de nada. Si su primera acción fue reprimir una manifestación pacífica, con ciudadanas, y luego nombra como primero, primero lo que nombra es un gabinete, un ministro del interior caracterizado como uno de los principales represores de los últimos años, que se jacta de que en pocos días va a terminar de desalojar las ocupaciones, que son medidas reivindicativas en control de la disjuntista, injustas. Ese ministro, obviamente estamos preparados para lo que quieran venir, pero hoy estamos seguros que el escenario ya es distinto. Tenemos una región solidaria, que como hoy día está rechazando este golpe de Estado y no está reconociendo este gobierno golpista, es una región que se va a hacer la integración solidaria y que no va a permitir, así mismo como se está resistiendo en Honduras, que se iban desapareciendo y torturando gente por un gobierno golpista que busca blanquearse como democrático. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras.